¿Qué busca un tesoro? Y cuando llore contigo Te diré que tu recuerdo Está matando mi sentido Que sin tu amor estoy muriendo Sin ti soy un barco perdido Que navegando en alta mar La destinada a la Oaxaca Cuando salga la luna le preguntaré por ti Que me diga dónde estás Que ya no sé dónde ir Que no puedo estar viviendo sin la flor de mi jardín Convencerte que no te voy a perdonar El daño que tú me hiciste Me lo tienes que pagar Te abandoné Nunca supe valorarte Ay, como tú te me decías Yo me marché sin darme cuenta De que tú eras la luz del día Ya regresa tú ya no estás Hoy la oscuridad es mi compañía Y desde entonces voy buscando Que no te voy a perdonar No te perdonaré No te perdonaré Ya no me busques más Sin dudas conmigo No me intentes convencer Que no te voy a perdonar El daño que tú me hiciste El daño que tú me hiciste Me lo tienes que pagar No te voy a perder Te tengo que encontrar Cuando dé contigo Trataré de contentarte De que no puedo olvidar Tu recuerdo es una llama Tu recuerdo es una llama Que nunca podré apagar No te voy a perder Te tengo que encontrar Cuando dé contigo Trataré de contentarte De que no puedo olvidar Tu recuerdo es una llama Que nunca podré apagar No te perdonaré Ya no me busques más Si dudas conmigo No me intentes convencer Que no te voy a perdonar Ya no me busques más